Listo. Ahora sí, queridos niños, vamos a trabajar con nuestra obra de ciencias naturales. Vamos a ver hoy la clasificación de las plantas con flor. Específicamente, vamos a hablar de las ginospermas. ¿Qué son las plantas ginospermas? ¿Quién me ayuda? Santiago. Santiago. Gracias. A ver. Son espromotofitas que no forman frutos, es decir, que tienen las semillas desnudadas. Suelen tener flores como un vistoso, aunque algunas pueden ser de gran tamaño, como se con las finas de las piernas. Ya, ok. A ver, Samantha Bravo. Son espermatofitas. Samantha Bravo. ¿Cuántas samantas hay? Las ginospermas son plantas espermatofitas productoras de semillas. Su nombre proviene del griego yubok, significa desnudo. Onepo, onepo significa semilla, es decir, semilla desnuda, del herido, a que las semillas de estas plantas están desnudas, como la de los finos, que su semilla se llama piñón. Ya, ok, muy bien. Ahora sí. Yo solo puedo escribir una parte porque lo demás no me entré en la baja de trabajo. ¿Y quién está respondiendo? Nadie está respondiendo nada. Eso no era la respuesta. Ay, Dios mío. No, solo estamos asegurando el tema. Dios mío, Ingrid, te perdiste. Yo pensaba que era platicar. Sí, desde que se está diciendo más platicar. A veces vamos a entrar en la clase y rápido que recule. Miss. Dime, Camila. La, este, el semilla se llama cunón. Ya, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver el video. Vamos a ver de qué se trata. Luego reforzamos el tema. Y luego respondemos las preguntas. ¿Verdad, Manuel? Las preguntas son un par de respuestas pequeñas. Ya, ok. Que no son bastantes. Ahorita sí vamos a las respuestas también. Ahí está. Que no, vamos a ver el video. Oye, que te escuchas. Por Dios. Y le estoy diciendo y acentuándole. Para que entienda. Pero no, es que no estás atendiendo. Por eso no te das cuenta de lo que estoy diciendo. Ok, bueno. Vamos a presentar. Ya. Ay, estos chicos, por Dios. Yo los amo. Voy a silenciar mi micrófono. Manuela, apaga tu micrófono. Para empezar, este tipo de plantas pertenece, junto a las angiospermas, a uno de los grupos más evolucionados dentro del mundo vegetal. Las plantas espermatólicas o fanerógrafas. Y, ¿por qué es especial este grupo? Como ya he dicho antes, es uno de los más evolucionados. Y esto se debe a que presenten flores y semillas como característica principal. Aunque cabe destacar que son plantas vasculares, con silema y flema, y que poseen todos los tejidos de los ejércitos. Las angiospermas son plantas avanzadas, que no han llegado a nivel de las angiospermas. Aunque las angiospermas poseen esporofitos o flores, son poco vistosas y, además, unisexuales. Es decir, solo tienen un sexo y producirán un gometófito. Por suerte, sus flores masculinas poseen estambres, con sacos polínicos, que hacen que, gracias al polen, la fecundación sea más eficaz. Pero el tipo de flores no es la diferencia principal entre estos dos grandes conjuntos. La diferencia está en el fruto. Las angiospermas carecen de fruto y se tienen que conformar con órganos de fructificación o conos, llamados piña, también. En el caso del pino piñonero lo tenemos bastante fácil de diferenciar. Estos falsos frutos tendrán como función protegerla a su milla como buenamente puedan hasta que esté lista para germinar. Las plantas angiospermas suelen ser plantas leñosas, árboles o arbustos de tamaños variados que se pueden encontrar en casi cualquier lugar. Existen alrededor de mil especies en el mundo y en general presentan muchas hojas verenas simples, pequeñas, y con forma articular, como en el caso del cero. Claro está que hay excepciones. Por ejemplo, el enebro, de nombre científico Junipirus communis, es uno de los casos en los que se dan flores dioicas, es decir, dos sexos juntos. Muy raro en las gimnospermas, aunque luego veremos más ejemplos. También tengo las secuellas sempervirens, que es una de las gimnospermas que presenta hojas escamosas. Ahora querría hablar de la subvención de las gimnospermas. Tenemos siete grandes grupos. Están las progimnospermas, las teridospermas, cicadeoideas, las cícadas, gincos, coníferas y netocitos. Los tres primeros grupos que he mencionado son fósiles y en la actualidad no los podemos encontrar, pero los otros cuatro restantes, sí. Clásere Gingoineas. Tenemos como gran ejemplo el Gringo biloba. Es un árbol dioico, raro de encontrar en las gimnospermas, como hemos dicho antes, y se le llama fósil viviente por su gran antigüedad. Además tiene las hojas caducas y en forma de abanico. Por otra parte, tenemos la clase coníferas. Existen desde hace un montón de años y las familias que más conocimos son las pináceas, de la familia pinazae, como el pino piñonero, de nombre científico pino pinea, o el pino carrasco, de nombre científico pinos alepenses. Otra familia grande y muy conocida de esta clase de coníferas es la cuprosacea edae. Cupressus sempervirens y cupressus macrocarpa son dos de los más conocidos en esta clase. Como ya hemos dicho antes, también está la clase de las cicadinas. Son plantas dioicas, al igual que los gingos, y tienen hojas parecidas a las de una pandilla. Cabe destacar en esta clase la cica, de nombre científico, cicas revoluta. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido de algo. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, ahora sí, ya vieron lo que son las ginospermas, ¿verdad? Sí, mis. Ajá, ¿qué les pareció? ¿Qué aprendieron? Eh, estaba muy bueno el vídeo. Ajá. Estaba bonito. ¿Qué te gustó del vídeo? A ver, Manuel, 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 un ratito. Te explica muy bien. Ajá. ¿Y qué aprendiste? Sobre las plantas. Ajá. ¿Qué clase de plantas? Ginospermas. Muy bien. Qué bien. Hoy día está muy pila. Ajá. A ver, Samantha Salome, ¿qué me ibas a decir, mamá? Que hay tipos de plantas. Ya. Ajá. 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 Ya, muy bien. A ver, Denise, desactiva el micrófono, Manuel. Denise. Mís. Ajá. Este, las finospermas son las que tienen que mirar duras. Ya. Y no forman frutos. Ya. Sí. Oye, pueden tener flores poco vistosas, aunque algunos pueden... Mís. Oye, ¿qué? Mís. 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 a ver, Analia vamos a ver Analia te escucho las plantas enfermas son plantas espermatoquitas musculares que producen sus familias, su característica principal es que sus familias no se encuentran dentro de los papulos muy bien, gracias Analia a ver Camila a ver Camila ¿qué pasó? Camila te quedaste congelada a ver a ver ¿qué vices de las plantas y no espermas? esas plantas no producen frutos ¿ya? ¿cómo cuál es? ¿cuál es eso que no produce frutos? el pino eso muy bien te ayudaron te ayudaron los pedros te ayudaron muy bien muy bien eso me gusta que estén muy muy atentos a ver José Alejandro José Alejandro José Alejandro José Alejandro José Alejandro no le contesta es que tiene que contestar debe de contestar porque se supone que es un estudiante más en la clase y todos tienen que responder no a él no le gusta contestar pero que tiene que responder y Tiago Tiago llegó no Tiago no estaba creo a ver no 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 y como 22 no 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 a ver no 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 a no se quiso conectar muy bien hoy día tiene falta mucho un 22 porque yo 22 dos conmigo bueno vamos a ver entonces tiago tiene falta listo bueno entonces vamos a hacer dígale a josé alejandro para que le conté a ver ya llegó josé alejandro a ver josé alejandro que te gustó del vídeo que vistes y que te gustó del vídeo que fue lo que vistes y que me puedes decir vamos te escucho pero ahorita estás hablando y tus compañeros han hablado bastante y ahí no necesitas mego megas para responderme así que por favor vamos quiero respuestas para responderme están conectados o sea en este momento hay alguien por acá y yo puedo hacer lo que aparezca en la pantalla josé alejando y sabe quién es un recortado ya vamos te escucho nos vamos a quedar así llámelo al papá y verá que le habla el papá está aquí por eso le estoy diciendo dígale ahorita mismo que no quiere hablar todo simplemente por ti por eso abandoné ya ok está bien está bien no hay problema activa me la cámara si juan pablo también y maría josé terán y fiorela por favor yo no tengo que estar llamando la atención todos los días por lo mismo que no activan las cámaras ya activen de todas esas cámaras y la voz y le dice al papá a los 10 segundos le responde porque le dio al papá y será porque tenía la internet y no puedo y no podía hacer nada ya ok pero por lo menos actúa mi amor eso es lo importante porque la actuación también depende de su nota si ustedes no actúan no participan entonces yo como puedo la actuación en clase es lo que no aprendí la cámara no tranquilo está bien mientras usted trabaje no hay problema ok bueno diga el papá de alejandro rapidito le responde si yo lo voy a llamar que se levante que está aquí enfrente a mí ajá bueno vamos entonces vamos a responder las preguntas vamos a responder las preguntas vamos a buscar las respuestas de cada una de ellas ajá acá están las ciencias ajá ya aquí tenemos la pregunta ¿qué son las ginospermas? mira las ginospermas son plantas espermatofitas plantas vaculares que producen semillas y sus características principales es que sus semillas no se encuentran dentro de un capullo ya ok ya ok podrían haber dicho también las ginospermas las ginospercitas ajá son las que de las 5 son las que no forman fruto es decir que tienen las semillas desnudas ok ¿cuales son las ginospermas más conocidas? como es la semilla de las ginospermas ok ya 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 ¿Cuáles son? Las coníferas Las coníferas Las coníferas Los abetos Cedros y otros árboles ¿Como cuáles? Como el pino Eso Los abetos Los cedros y los árboles Perfecto Muy bien No entiendo No entendí nada de la tercera A ver ¿Cuáles? 1, 2, 3 ¿Cuáles son las ginospermas más conocidas? Repítele Miguel Los pinos Los pinos El ceno y los árboles A ver, se hablan todos Se hablan todos Por eso no nos entendemos Siempre les digo lo mismo Los árboles Ya Los árboles Los árboles ¿De qué? Los pinos Los abetos Los cedros Y los árboles Exacto Muy bien Ya ¿Qué más? Vamos a la siguiente ¿Cómo se llaman las semillas de pino? Piñón Piñón Ah No 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 Hola Hola ¿Ya me viste Jando? Hola Si me viste ¿no? Bueno Diga Eso que José Alejandro ¿Ya viste? Sí Solo quería que vieras eso Para que te des cuenta que igual yo me comunico con tu papá Ah ok Bueno Ahí viste la última pregunta porque yo le quería decir otro pero no pudo Sí Ajá Sí Muy bien Sí Ya A ver siquillos ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir Carlos? La semilla del pino Si no 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 Ajá No juegues La semilla del pino se llama piñón Perfecto Y en la última dice realiza la actividad que te indican la docente El piñón se llama piñón Sí Piñón Piñón No piña Por si acaso Bueno Entonces en este momento nosotros vamos a graficar una Una planta angiosperma Como ya hemos Ya hemos visto Cuáles son las plantas Perdón En una hojita de dibujo Sí En una hojita de dibujo en su carpeta Van a graficar una planta Ahora En este momento Cualquier Cualquier planta Ajá ¿Cuántas quieren? Ajá Miren debajo Pueden realizar La actividad que te indican Ah sí Pueden realizar Hasta un árbol Y qué ¿Cuáles son las plantas En los espermas? Un árbol Las más conocidas Las más conocidas Hasta las nombraste El pino Ya ¿Qué más? El cedro Y los árboles Ah ya Entonces ¿Qué tienes que hacer? Solo dibujamos uno Un pino Ajá Solo uno Mi yo voy a dibujar un árbol Bueno Lo dibuja y lo pinta Bien bonito Que les quede hermoso Como ustedes ¿Ya? Y me lo muestran Antes que se termine la clase Vamos Vamos Trabajando Chiquillos de mi corazón Vamos 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 Trabajando Todos ¿Mis angiospermas O O Ginospermas Ginospermas Vamos 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 Trabajando Todos Vamos 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 Quiero ver ese gráfico Bien hermoso Y también puede ser un pino ¿Verdad? Por supuesto Y a mí como lo puedo hacer así Paredito Ay no Que ya tú me preguntes eso ya Pues Manuelito No No vamos, vamos, vamos vamos, chiquillos aunque eso sí que salió súper largo Janet, salió súper largo mira que a mí me salieron dos hojas, porque en una no entraba ¿qué pasó? la misma pagó el micrófono porque ya está conversando vaya es cierto, ya Lucho se fue ya terminó a ver, déjeme ver déjeme ver chéreme rápido y nombre no tiene nombre, no tiene nada póngale nombre pues ajá póngale actividades, ciencias naturales el pino o qué sé yo como usted le quiera poner pero tiene que ponerle algo un título me ya le puse nombre a ver déjame ver es muy bien muy buen trabajo a ver los demás sí a ver josé alejandro ya muéstrame y tiene el micrófono josé alejandro ahora sí ya muéstrame su trabajo para llamar a tu papá que te vea que estás trabajando muestra como que qué cosa y el trabajo que estás haciendo tu papi está aquí si lo has de haber visto a mí ya lo terminé a ver muéstrame muéstrame a ver miguel sí muy bien qué bonito a ver samantita a ver quién más terminó a ver maría josé muéstrame a ver muéstrame pero píntalo pues maría josé con el nombre ajá todo lo tienen que hacerle pintadito bien bonito juan vamos chiquillos de mi corazón a trabajar se ha dicho vamos a ver a ver carlos déjame ver carlos a 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 ver carlos ya muéstrame ya muéstrame ya muéstrame ya muéstrame un poco feo porque ya no sé ya muéstrame edison déjame ver el tuyo se nos está pasando el tiempo apúrense ya apúrense saboreana esto es precioso no está bonito mi amor está bonito yo no puedo ver nada porque te digo con obras de arte exacto cada quien dibuja a su manera y a su gusto y cada quien dibuja como puede pero lo importante es que realice su trabajo que le guste lo que está haciendo también debe de ser un trabajo que disfrute de lo que hace eso es lo importante no, te tiene que dibujar también con nosotros en serio sí ay ya bueno vamos vamos Jeremy se me fue chao ya te veo que te estás despidiendo ya no quieren estar en clase como son ustedes no hay que trabajar hay que trabajar yo no me quiero ir y por qué ¿por qué no? no yo no yo no lo sé no lo puedo hacer porque la hojita hace tanta bueno a ver eso sí a ver yo como tres arroces hice como tres arroces pero el último me salió mejor deja verlo tenis ya me voy a ver déjame ver edison ajá ese árbol está bonito está bien pintalo mi soya también ajá Samantha salima ha hecho un árbol precioso ya vio eso es imaginación muy bien mi hija muy bien bueno corazones ha sido un gusto ahora sí ya vi el dedo de mis calleros ay no ay ya mira qué hermosa bueno muy bien chicos un gusto haber compartido con ustedes nos vemos en la siguiente clase chao chao lo quiero mucho chao chao